Esta pa' mi patria, paisa de la cultura Que tranza, raza, orgullo, la vida dura Soy de la colonia, representa la tuya Escapando la patrulla de la cuna a la tumba Mira como zumba el sonido de la frontera Las cuatro esquinas finas conocen a mi loquera Azteca, la sangre que me quema las venas Respeta a la gente que viene de mi bandera Como quinquero, la vida de trafiquero Primero, empieza con vida de jardinero El dinero, empieza la brinca de jaripeo Entero, entierro la plata con el entrego Palabra de majadero, espada de brujeriego Quebrando espaldas de pirujas el mujeriego Vaquero y pelionero, sicario y pistolero Veneno, me llaman el mágico, yo te arreglo No me dar dinero No me dar dinero No me dar dinero No me dar dinero Plomo o plata, respetan la placa Las balas que vienen brincando como palaca Te atranca el sonido, los cuernos como tenampa Te atrapa moviendo ladrillo como bachata Palabra, tu abuela te vuela la tapa La matraca te mata si no te agachas Te mancha la sangre, ahí abre la batalla Mi raza trabaja de amadre quiebrando lacha Tengo tu espalda del techo de nuevo México lindo, aquí te espero Te trueno, llegó el reflejo de Montelejo Vaquero, saluda a mi gente de Puente Negro Rapero, soy tracalero Lo represento, mis cheros Que viven del norte pa' atrás al centro Talento, uso chaleco Yo soy trapero Soy hecho en la tierra de guerra Eso es derecho Yo soy trapero, yo soy trapero Yo soy trapero Yo soy trapero Yo soy jardinero Yo soy jardinero Yo soy jardinero Yo soy jardinero My God, I am New Mexico Yo soy jardinero We are working here We are not bad people We are not terrorists We are doing the best war for the United States